La Penúltima Oportunidad 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 ¡Matías! ¡Soy yo! Marta, tu palomita golpeadora ¿A que no me esperabas? Viste que no te mentía Le quiero ser a la muerte, te dije Y bueno, acá estoy ¡Matías! 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 Me estás cagando la sorpresa ¡Matías, amor! ¿No me escuchás? ¡Matías! La muerte no es una cosa de broma ¿Dónde estás? ¡Matías! ¡Matías! No te hagas el pelotudo que apareces ya Sabes que no me gustan estos jueguitos ¡Matías! Si no apareces en 5 segundos me da un ataque misteria ¡Matías! ¡Y la puta que te parió! ¡Matías! 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 Insury's Sí que te veo! Y vos me ves ¿Y si lo cómo no te voy a ver? ¿Cómo que me ves? Y vos, cómo me ves? Y te veo. No me podés ver. Pero te veo. Si no me ve nadie, ¿cómo me ves vos? Porque estoy muerta, no sé ella. ¿Cómo que estás muerta? ¡Yo estoy muerta! Ay, ¿te morí? Claro que me morí. ¿Y vos? Yo también me morí. ¿Cuándo te moriste vos? Ay, no sé. Hace un rato. Después de... ¿Y vos? Sí, más o menos. Pobrecita. ¿Sufriste mucho? No, un poquito. ¿Y vos? Y casi no me di cuenta. Ay, pero ¿cómo no te ve? Un poco, salí de nada. Ay, capaz no morimos las cosas al mismo tiempo. ¡Uy! ¡Ya estás acá! ¡Yerba! ¡Seguro lo mismo que vos! ¡Ya tienes que buscar a Matías! ¡Pero claro que me voy a buscar a Matías! ¿Dónde estás? No sé buscar. ¡No se buscan! Ricardo, ¿cómo te quedas tú de acá? ¡Qué amor es tuyo, Marta! ¡Qué amor! ¡Pero callate! ¡No me hables más y deja que aparezca Matías que se decide si se acabó! ¡Está bien! Matías. 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 ¿Qué es? ¿Y si no quiere? ¿Y si no está? ¿Cómo no va a venir? ¿Cómo no va a estar? ¿Qué es? Matías, querido. Matías, mi amor. José Ramírez. Plomero. 68. Juan Gutiérrez. Calabartero. 83. José Farruiz. Costurera. 57. Roberto Ricordi. Mecánico. 61. Lucas Lucaroni. Locutor. 29. Pasqual Panero. Oculista. 78. Como era la única, su cuerpo era el cuerpo de bomberos. Sobre el cuerpo de bomberos, decía. Tenía un pie en seiscientos. Lo pintó tanto de amarillo. De un lado lo escribió, bomberos voluntarios. Del otro lado, bomberos apadores. Como no sabía la diferencia, eso sí, loca por la quinebra, su perdición. Murió un 24 de diciembre, en el incendio del super. Al padecer, una cañita voladora, entró por la ventilación del local y prendió fuego a todo. En ese día la llamaron a Salomé y al ratito llegó con su fría. Salomé se mandó de cabeza dispuesta a rescatar las botellas de ginebra que estaban en la bóngola. Lo último que se vio de ella fue su figura sonriente, abrazada en las botellas de ginebra intentando salir del super. Por el calor, las botellas reventaron y quedó bañada en ginebra. Mirá qué dura el vidrio de la llave. Imaginá el calor que se hacía adentro. Un segundo se prendió el fuego. Murió entre sus dos pasiones. La ginebra y el fuego. La ginebra y el fuego. La ginebra y el fuego. ¡Gracias! ¡Gracias!